Música 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 36 y 2 más y 2 más y 2 más lo que pasa es que de todo lo que quieres Ese es el detalle. Y los delgados eran todos los de Akamao. Todos los de Akamao. Pero es que es la masa. Es el rumbo agarrar. Voy a llevar esto. Ahorita te da igual. Por mi llegar a la tarde. Ya el santo es fin. En la mar. Son los informes para los eventos. Para los eventos. 44. Muchas gracias, Clara. Si, querían más de chocolate. No se preocupe. Si usted algún día quiere que se le traigan y todo. Lo que pasa es que como hay fiestecita. Y son niños. Son niños. O sea, si fuera para mi, yo de verdad que cualquiera. Pero son niños. Y les dije, todos los domingos va a estas personas. Les digo, a vender todo. Ah, pues compra de chocolate. Que fue lo que le gustó a María Gorete. Perfecto. Pues ya sabemos. A mi en lo particular me gustaron de plata. No por nada, si sale. Hace un mes que tiene viniendo, ¿verdad? Un mes. Y usted cree si me gusta o no me gusta. Ya son niños. Digo, aquí está la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde estamos? En San Juanistas, Parque San Juanistas, Colonia Campes en el norte de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Toallas bordadas en punto de cruz. Esto se llama punto de cruz. Que si se notan que son crucecitas. Y por eso es por punto. Son puntitos. Guau. Ese fue popular aquí en muchos años. Fue, a mi me encanta. Yo creo que sigue. Los ternos de acá de Meria se hacen de punto de cruz. Hacen sus tremendas flores y todo eso para sus ternos. Y son hermosísimas. Claro que tardan muchísimo en hacer cada roceta. ¿La familia es de aquí de Yucatán? Sí, todos somos de acá. De Yucatán. ¿De Mérida a Mérida? Nada más mi esposo. Es de Techac Puebla. Nosotros sí, de acá de Meria. Aquí nacimos todos. La inspiración de todo lo que hacemos surgió de las historias contadas por mi abuelita materna. La cocina siempre ha sido uno de los cuercas de mi abuelita. Desde joven. Y siendo la hija mayor de cinco hermanos. Partiendo de que su mamá tenía una salud delicada y no hiciera comida en casa. Así la hija de unos 18 años decidió aprender de manera autónoma. Solo por imitar lo que la nana Clota hacía. Esta última había cuidado de su esposo en su etapa infantil. Y era querida como parte de la familia. Cocinar no fue la única habilidad que obtuvo. Pues ella aprendió a confeccionar sus propias prendas de vestir, a tejer y bordar. Abuelita tuvo cuatro hijas. A todas les hacía su ropa. Pero llegó a hacer edredones, cortinas, sábanas, manteles, fundas para almohadas y otros para artículos electrónicos. Esa costumbre se le quedó hasta la nieta más pequeña que era mi hermana menor en ese entonces. Ahí por 1999 la abuelita ya tenía 68 años pero siempre ha sido muy activa. Otra que tuvo ese gusto por la costura y cocina fue la menor de sus hermanos. Pero también desarrolló un sentido de altruismo al cuidar de su madre enferma, hermanos y hasta los sobrinos y nietos. Ya que todos pasamos por sus cuidados en algún momento de nuestras vidas. Lo característico de mi abuelita es que tiene buena sazón y llegó a utilizar esas habilidades para ayudar a sus hijas en sus negocios de comida y también en la preparación de alimentos para fiestas familiares. Y hasta tuvo su negocio de pastelería bajo encargos. Sus especialidades eran el pastel de foch y el helado de piña. Para degustación. Y panes lluvia. Este es pan de zanahoria, ¿no? Este viene siendo el de plátano, este de elote y el de abajo de zanahoria. Ah, muy bien. ¿Zamuchón? Zamuchones, pan de zanahoria con este en filadero. Hay polvorones. Una de las recetas familiares que nos ha confiado y de las más deliciosas es la del dulce de nuez que hacía para regalar exclusivamente en épocas navideñas. Y esa tradición la hemos mantenido dentro de la familia hasta la actualidad. La particularidad de esa receta es que nunca se ha revelado a otros. Incluso entre la familia, solo nuestra rama la conoce con exactitud. De las cuatro hijas de mi abuelita, la mayor adoptó el gusto por la cocina. Llegando a tener negocios de comida, destacando su sazón. Pero todas las hijas tienen esa habilidad y su sazón para la cocina, llegando hasta los nietos. En cuanto a la costura, se pasó el tejido y el bordado en punto de cruz. La menor de las hijas, mi mamá, utilizó esta parte y con la ayuda de mi abuelita armaron el negocio de los bordados en punto de cruz. Mi abuelita hacía la confección de pañaleras, toallas, entre otros. Mientras que mi mamá y yo solo hacíamos el bordado en punto de cruz. Los pedidos más comunes entonces eran las cosas para los niños recién nacidos. En esa época comenzamos a vivir con la abuelita. Las escuelas primarias se estilaban clases extras de diferentes artes. En la mía, que era una escuela de monjas, me tocó aprender el tejido de macramé y el bordado en punto de cruz. Por lo que la abuelita fue quien me ayudó a aprenderlos. A la abuelita le gustaba cocinar para nosotros, pero no tenía un método de enseñanza. Todos fuimos tomando cosas de aquí y allá. Pero a la llegada de mi hermana menor, como tenía mucha energía y se quedaba al cuidado de mi abuelita, le surgió el gusto por la cocina y la ayudaba. Ya de adulta durante la pandemia, quiso probar con el tejido y se le dio bastante bien. También aprendió a manejar las máquinas antiguas de coser y a confeccionar ropa, desde luego con la ayuda de la abuelita. De mi lado se me dio mejor la cocina casera, la cual aprendí en la escuela. Pues como quería estudiar turismo, tomé preparatoria técnica en turismo y una de las clases era la de alimentos y bebidas. Pero igual le pedí a mi abuelita que me pasara todas sus recetas y de lo más destacado que aprendí de ella fue hacer mugbipollos y tamales colados. El mugbipollo es un tipo de tamal que se vende exclusivamente aquí en Yucatán. Está considerado como una representación del Día de los Muertos, como si fuera la tumba de los muertos. El tamal en sí, o sea todo lo que es alrededor del tamal, sería como que la tumba. Y el relleno sería lo que fueran los huesitos, por eso lleva huesitos, lleva el pollo, que es lo que representa el cuerpo del difunto. Eso es lo que he escuchado y he leído. Casa comencé a cocinar debido a que mi abuelita ya no podía hacerlo. En cuanto a los postres no era tan buena y por el contrario el fuerte de mi mamá se fue por los panes que también lo comenzó a hacer por gusto en la pandemia. Pero ahora ambas tenemos perfeccionado poco a poco cada platillo o postre. Es así como la idea de este negocio surgió, por una meta que tengo que es hacer una casa hogar para los adultos mayores, comenzando con otras cosas que en mi vida también quise lograr, como son la organización de eventos sociales, vender bordados en punto de cruz con la meta de adaptarlos a la actualidad. Todo usando el esfuerzo y las habilidades que he obtenido al crecer en unión con mi familia, movidos por la inspiración de lo que mi abuelita y su hermana menor hicieron durante su vida. ¿Tú cambiarías esta herencia familiar por un millón de dólares que yo puedo darte mañana? No, creo que algo que nos caracteriza a nosotros en general aquí en la tierra es que guardamos este tipo de tradiciones porque nos enorgullecemos de poder mostrarlas. Entonces parte de lo que nosotros hicimos es eso, querer mostrar lo que podemos hacer, lo que aprendimos de nuestros antepasados, en este caso mi abuelita. Y este, pues, yo me siento orgullosa de eso. Y si puedo sacar adelante un negocio que muestre lo que yo soy, pues, adelante. Y como hija, tú no sentiste ninguna contradicción con tu mamá y le dijiste, no, yo prefiero ser conductora o prefiero ser aeronauta, yo no quiero saber nada de la tradición, ya yo me cansé de esto. En realidad la idea fue mía, o sea, yo fui la que puso la idea del negocio. De hecho, siempre hemos querido como todas esta parte de que cuando he platicado con mi mamá me dice, ay, es que yo quería hacer esto de los eventos sociales, organizar las mesas, las degustaciones, todo este tipo de cosas. Y yo le dije que también a mí eso me gustaba. A todas nos ha gustado en algún punto esta parte de los negocios de comida. Hemos también experimentado otros negocios de comida para llevar, es cafetería en mi caso. Digamos que estamos en este rollo porque nos gusta. Y a mí en lo particular, pues no, ella siempre me ha apoyado, o sea, realmente nunca me ha negado hacer alguna cosa en sí. Y pues yo me siento en confianza de poder hacer. Pues de momento estamos tratando de darnos a conocer para poder empezar de algún lado. Pues dijimos, vamos a vender panes que serían parte de la presentación que vamos a tener durante los eventos que estamos ofreciendo. Y pues queríamos eso, que conocieran nuestros productos para que supieran que era de buena calidad, que tienen buen sabor y de esa manera, pues que vaya llegando más oportunidades de trabajo. Siempre hemos pensado que estamos bendecidos por Dios. Al menos en mi caso, pues siempre he sentido que hay alguien ahí cuidándome. Si no solo Dios, también los parientes que ya nos encuentran con nosotros, otra de las tradiciones por las cuales nosotros nos enorgullecemos y parte de lo que hacemos ahora. Aquí en México, bueno o malo, todo se celebra. Entonces pues realmente el Día de Muertos lo hacen en una forma pues agradable, recordando a sus difuntos. A todos los muertos les ponen su comida que les gustaba, bebidas, de todos los altares. Y es más, aquí el gobierno pues lo difunde mucho, sobre todo en las escuelas también, les hacen poner los altares. En el centro, ahorita para las fechas de difuntos también ponen unos altares muy bonitos, ponen como unas casitas de paja. Y en ellas ponen ya todos los alimentos que realmente, hay hasta los panes de muertos. ¿Cómo son los panes de muertos? Son unos panecitos redondos. Y lo que tiene de adorno son los huesitos de los muertos, eso es lo que significa. Por lo menos nosotros somos orgullosos de ser yucatecos, porque vivimos en un ambiente tranquilo. Y muy este... Papachado. Y muy cariñosos en cierto sentido. Gracias. Muchas gracias. A usted. A usted. Por mantener las tradiciones, muchas gracias por perpetuar la tradición, porque sin los jóvenes no somos nada. Y gracias por ayudarnos a dar a conocer más de nuestra cultura, de nuestra tradición familiar y nuestro negocio también. ¿Qué significa el nombre? Aquí ya va un poco más a algo que me gusta a mí, que es lo que viene siendo el anime. Entonces yo conocí la cultura japonesa, la cual me he enamorado, digamos, aparte de mi cultura. Esa es otra que yo admiro. Y este... Por sus costumbres, por su... este... Lo que suelen hacer, ¿no? Entonces, este... Más bien fue idea de mi hermanita, porque yo al principio nada más este... Pues escribía para mí y quería yo un pseudónimo, para no este... Solo publicar mi nombre, ¿no? Entonces, yo tenía un personaje de anime que se llamaba así. Y significa luna en chino, pero los japoneses la utilizan también con esta palabra, yue, ¿no? En... romanizada, como le dicen. Yue. Significa luna. El logo tiene esa formita como de una luna que está cerrando, o sea, que está abriendo, ¿no? Que está llegando a su punto, este, máximo, ¿no? Y, este... Y, este... Y, pues, ya... Básicamente, nosotros tenemos la idea de que este negocio tenga varias... Eh... Varios giros... Eh... De... de empresa, como dirían. Entonces, entre ellos está lo de los panes, que es lo que le estamos dando mayor auge ahorita. Y, posteriormente... Eh... Bueno, más bien, la... La razón por la que venimos, que es promocionar los eventos sociales. Estos son nuestros contactos. Estamos a sus órdenes. Este es el eslogan. El alma es la marca. Como nosotros ponemos nuestra alma en... 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 en esto que hacemos, pues fuera nuestro eslogan. Y como nuestra marca. Eh... Desde abril, prácticamente empezamos ya a darle mayor difusión. Ya empezamos a poner en nuestras redes sociales, eh... algunas cosas. Venimos a este... a este espacio para poder, este... eh... darnos a conocer ya también físicamente. Que puedan ver que son productos reales, caseros y que lo pueden degustar en este caso. ¿Qué se siente tener al lado a la hija y al esposo? Ja, 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 ja. Que se les agradece el apoyo. Porque siempre que estamos haciendo algo, este... todos, este... apoyamos a esa persona. En este caso, pues mi hija tiene las ideas y... pero el tiempo, pues... lo tengo yo. Entonces, yo soy la que... empecé a apoyarle todo. Pero ya ahorita ya nos organizamos y ya todos cooperamos en... dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué es la vida en familia? Un padre de familia, ¿qué es? Pues es un pilar importante para... 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 para apoyar a toda la familia, pero... desgraciadamente en esos tiempos hay muchos... muchos padres que se van por otro lado... que el equivocado, pero por lo regular, el padre de familia, pues es el apoyo de la familia. Pues tanto moral como económico, de todo tipo. Pues... qué más le puedo decir. Y qué suerte ha tenido usted de tener una esposa tan equilibrada, ¿eh? Bueno... Yo soy bendito entre las mujeres, ya que tengo a... mi esposa y a mis dos hijas. Así es, y... pues yo estoy muy contento con ellas. Entonces empecé a... este... a ver las recetas que teníamos nosotros. Allá te vamos a enseñar las libretas y todo eso para que conozcas. Empecé a agarrar de allá y entonces nos gustó y dijimos, bueno... Y realmente yo le decía, mamá, mamá, te quedan muy bien, ¿por qué no los vendes? O sea, al principio ella no quería porque lo hacía nada más por gusto. Era... era... era algo que le ayudaba a tranquilizarse, a estar bien, a sentirse bien, ¿no? Y yo la comprendo porque también me pasa lo mismo con la cocina casera. Las recetas que había comentado, este... de mi abuelita, pues tenemos todas las libretas con recetas que también de parte de mi papá, su... su hermana mayor, hacía, este... también guisos. Y desde ahí todos sacamos nuestras recetas. Ella, durante su niñez, digamos que fue normal, con sus... con sus padres, con sus hermanos y ya. Pero su mamá, este... comenzó a tener salud delicada y ella ya estaba casada en ese entonces. Entonces, para ayudar a sus papás, ella hacía la comida en casa para el resto de sus hermanos. También los cuidaba y la hermana menor se encargaba de cuidar a la mamá. Era ahí donde salió toda esta parte de que una es más fuerte en la... Bueno, las dos, de hecho, son fuertes en la cocina porque la otra, la menor, aprendió también a cocinar, pero, este, con otra persona, ¿no? O sea, con diferentes personas de diferentes familias, empezaron ellas a aprender a cocinar, a visualizar. Y también aprendió, la hija menor también aprendió a, este... ¿Cómo se dice? A hacer, este... costura, a máquina. Ella diseñaba sus... las ropas, incluso por muchos años hizo ropas para sus amistades. Corta y confección. Confeccionaba todo lo que eran vestidos en ese entonces, del estilo que usaban las señoras en ese entonces. Y prácticamente todas las señoras le compraban a mi tía ese tipo de trabajos. Pero, mi abuelita... Ella pasó por varias etapas de su vida. Iba haciendo diferentes cosas. Lo de la costura, que ya comentamos. Mi mamá empezó a vender los productos en punto de cruz. Yo, desde chica, aprendí a hacer esto del punto de cruz y quisimos volver a traerlo a la vida. Mi abuelita también, en algún punto, tuvo su pastelería por encargo. Ella hacía pastel de focha, el pastel de piña, y todos estos los hacía para vender. Y en el caso de mi mamá, también que hacía muchas fiestas. Ya desde ahí, ella como que ya había forjado, digamos, varios puntos de negocio con este tipo de cosas. Y siguiendo su ejemplo, ahora estamos nosotros haciendo esta parte. Estas son las recetas de... Parte de las recetas que nosotros vamos a... Bueno, tuvimos durante la vida. ¿Quién las escribió? Estas son las de mi tía, la hermana de mi papá. Y estas son las de mi abuelita. Como puedes ver, todas tienen como una escritura estilo, este... Manuscrita. Y, de hecho, mi abuelita tiene todas sus anotaciones de cómo hacía las confecciones de la ropa y todo lo demás. Ahí están los moldes que hacía. Y, posteriormente, sus recetas. Ya estas en letra de molde. Hay algunas cursivas todavía. ¿Cuánto tiempo tiene esa libreta? ¿Cuántos años tiene? Esta sí ya tiene muchísimo tiempo. Más o menos. Más o menos. Más de 30. Más de 30, ¿no? Sí, de hecho, ya huelen a... Antiguitos. Son como los libros antiguos, ¿no? Ese olor tienen. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Guau! Y, en este, este... ¡Estas ya son las nuestras! Se pone, este... Se pusieron todo lo que le dieron en la escuela a ella, de clases. Y, aparte, pues, ya tenemos, este... Pues, varios menús y todo eso que vamos, este... Y, ya, ellos deciden fin. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo Dios. Pues, ¿sabe, no? No, 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 no. Yo soy el camino, jefe, yo soy la vida y la verdad. Por mí, llegarán al lado, ya el santo es mi vida. Vengan a disfrutar nuestras delicias. Hoy tenemos degustación. Si gustan venir a probar todos los productos que tenemos. Tenemos en este lado son... Panques. Panques de platan. De elote. Zanahoria. Estos son zanahorias. Zanahorias, sí. Ajá. Este... Tenemos pan. Brownie. Sanguichones. Sanguichón. Tenemos sanguichón en rebanadas. Pan de zanahoria con filadelfia. De este lado tenemos arrolladitos de paté. De queso. Y de queso con filadelfia. Y mermelada. Y polvorones. Y polvorones. Tengo polvorones. Tenemos de dos tipos. Con azúcar y con esplenda. Gracias. Gracias. Les esperamos por acá. Música. 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 Música.